¡Un aplauso, un aplauso a la repitiva! ¡Aplausos a la repitiva! ¿Dónde está? ¡Una ruña coronada! ¡Una ruña coronada! Muy bonita, ¿eh? ¡Wow! ¡Inatural! Como lo tuyo, ¿eh? ¡Una ruña coronada! Lo que más impacta es la coronilla, que es súper importante porque, a ver, le da nombre, ¿eh? Pero, además, le sirve el camuflaje porque, mira qué pájaro! ¡Ven, ven, ven! ¡Son grandes! ¡Pestosas! Y cuando algún peligro están hecha, bueno, ellas lo que hacen es que se refugian entre las hierbas ahí escondidas sus enemigos lo único que ven de ellas es eso las puntitas de la coronilla que se compren perfectamente con la vegetación ¡Son preciosas! ¡Venga, venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos a las tuyas! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Venga, muy bien! ¡La he practicado! ¡Se marchan las dos a casita! ¡Venga, la música! ¡Que se suena música! ¡Ah! ¡Es un advertido! ¡Esto que lo tenés! ¡Hay que girar la cabeza! ¡Adiós, adiós! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya ha venido! ¡Aplausos! ¡Es que bonita! ¡Esta que ha llegado! ¡Esta es Lolita! ¡Lolita! ¡Es una amazona! ¡De nunca amarillas! ¡De Centroamérica! ¡Es el de los que tenemos que mejor habla! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Venga, aplausos! ¡Hay que animarla! ¡Qué mal! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Que es muy simpática! ¡Simpática! ¡Que es lista! Cuando habla inglés ¡Es simpática! ¡Pero es lista! ¡Dice en inglés! ¡Dice! ¡Hi! ¡Hola! 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 ¡Así, por favor! ¡Couz a Wally!! ¡SUSAB mount! ¡Ay! ¡Oh! ¡Venga! ¡Aporta! ¡L hingele!